La convocatoria para participar en el Encuentro Coral 2021 ya está abierta. La invitación es para todos los ensambles corales de El Salvador, con el objetivo de integrarlos en procesos educativos que fomenten la enseñanza y práctica musical, específicamente para que participen en foros, clases maestras y talleres de dirección coral y orquestal. Esta actividad ha sido lanzada por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección Nacional de Formación en Artes y se realizará los días 20 y 27 de noviembre, así como 4 y 11 de diciembre. El encuentro se realizará en las instalaciones del Sistema de Coros y Orquestas Juveniles, ubicado en la 19 Avenida Norte. Los directores del Sistema de Coros y Orquestas Juveniles que participarán son Andrea Arce, Enid Fernández, entre otros. Entre los requisitos de participación está la presentación de la cartilla de vacunación con el esquema completo, usar mascarilla y cumplir con todas las medidas de bioseguridad. Los interesados pueden inscribirse a través del correo electrónico lcisneros arroba cultura punto gov punto sb del 1 al 19 de noviembre de 2021. Eva Velasco, DCS Noticias.